¿Qué tal? Se trata de una comedia, pero en toda buena comedia hay un trasfondo de crítica social y si nos fijamos en cómo la gente trata a los camareros y a las camareras, pues tenemos una idea de cómo se valora su trabajo. De hecho existe un consejo así generalizado, es fíjate en cómo una persona trata a los camareros y sabrás qué tipo de persona es. El otro día en portada de Reddit llegó un comentario de ese estilo, dice en una primera cita, fíjate en cómo tu acompañante trata a los camareros y sabrás cómo te tratará a ti dentro de seis meses. Por mucho que ahora haya una tendencia que podríamos ponerle el titular de dignificar la sala, ahora que se ha dignificado la profesión de cocinero, ahora que ya respetamos a lo que es un buen cocinero, también deberíamos respetar a un buen camarero. Yo creo que ahí hay un trasfondo de clasismo. Creo que ser camarero es una profesión totalmente digna, es algo que hago yo cada día y no tengo ningún problema, pero el darle ese halo de excelencia o de profesión, no sé, me da una sensación de que es siéntete muy bien haciendo esto, que a mí me viene muy bien que te sientas así porque me vas a servir mejor. Y la manera de dignificar a una profesión no es pues con títulos rimbombantes, sino con un buen sueldo y unos horarios dignos. Dejarnos de películas de vamos a dignificar la profesión y pues un buen camarero evidentemente hay pocos y tiene su valor igual que lo tiene un buen pianista. El mejor pianista o el mejor camarero evidentemente es un excelente profesional, pero no hace falta acompañarlo de cuando sabemos que la mayoría de camareros no tiene un trabajo que sea excesivamente difícil. Es importante, pero no es difícil. Os explico qué ejercicio hago yo. Básicamente porque tienes que ser camarero para todo el mundo que entra a tu establecimiento y tienes que tratar a todo el mundo igual y hay mucha gente que no se lo merece. Hay mucha gente que te trata fatal. Hay mucha gente que es muy maleducada. ¡Eh, chico! Este tipo de cliente que tienes que tratar, no tienes que aguantarlo todo. Evidentemente hay límites. Si son maleducados, pues bueno, lo toreas como sea, pero no hay que ser excesivamente complaciente. Y os explico el ejercicio que hago yo interior. Para mí, mi restaurante es retórico en todos los sentidos. ¿Y por qué digo restaurante retórico? Básicamente porque yo quiero que salga el plato rico, independientemente de quién sea el comensal. Y yo quiero hacer bien mi trabajo independientemente de para quién sea. ¿No? Cuando un plato no sale de la manera que a mí me gusta, yo no estoy pensando en el cliente. Yo estoy pensando en el plato y cuando yo lo pruebo, digo, no está, no es, no es este plato. Tengo que hacerlo mejor, no por él, sino por mí, porque para mí es un reto personal. ¿No? Tanto en la cocina como luego en el servicio, ¿no? Si algo sale mal, si un plato no está, tiene alguna mancha de cal o, ¿no? Es un reto personal. Y así lo llevo bien, aunque haya clientes que realmente no se lo merecen, ¿no? Lo que más me ha sorprendido a mí es el egoísmo. El egoísmo de personas de todo tipo y de toda clase social. Un ejemplo muy clásico es, entran, te piden, te dicen que tienen muchísima prisa, te hacen correr, si no ha llegado el plato ya te lo pueden recordar hasta dos veces. No, oye, que te he dicho que tengo prisa, oye, ¿me puedes servir ya? Gente que lo hace más o menos educadamente, gente que lo hace de forma maleducada, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, lo que molesta es cuando te han estado metiendo prisa todo el rato y cuando ellos empiezan a comer, entonces ya no hay prisa. No es, la prisa te la pongo a ti. Yo tengo 20 minutos para comer y quiero empezar el plato y disfrutarlo durante 20 minutos. Con lo cual, tráemelo muy rápido para que yo pueda disfrutar y me da igual tus circunstancias. Otra cosa que creo que es importante que piensen los clientes es que, como en muchas otras profesiones, ese es el día a día, esa es su vida, ¿no? El estar constantemente presionado para traerlo rápido y cuando yo lo quiero y, ¿no? Tienes que pensar que puedes estar teniendo una conversación con otro camarero, que van retomando, evidentemente, siempre en los límites de lo que es razonable, ¿no? Pero que es su vida, ¿no? Son sus 8 horas o incluso sus 10 horas o incluso gente que es más, ¿no? Ese es su día, ¿no? No puedes esperar que sea un robot, ¿no? Sino que tiene que tener, pues eso, puede tener una conversación con un compañero de trabajo igual que la tienes tú, ¿no? Esa sensación de que es, de que está tu servicio, que estás pagando un euro diez por un café o un euro veinte o lo que estés pagando y no es tu esclavo, es un intercambio. Bien, y voy a cerrar con una recomendación final. Es un trabajo duro, es un trabajo que se agradece poco, ¿no? Especialmente a la gente maleducada, como os decía. Y creo que debe ser un trabajo de transición. Creo que no es positivo que sea un trabajo para toda la vida. Es un trabajo físico, es un trabajo duro, que pide muchas horas, mucha monotonía. Con lo cual, si estudiáis hostelería, que evidentemente la parte de camarero puede ser muy importante y si estás en un sitio donde te tratan bien y estás a gusto, puedes estar muy bien. Pero hay que pensar en, ¿esto lo puedo hacer 20 años? Yo creo que la manera de pensarlo es una transición para llegar a ser propietario de un establecimiento, ¿no? Voy a aprender todo lo que hay que aprender sobre esto y luego voy a dar un paso más, ¿no? Que podría ser la sometería, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que además de saber servir, sé de producto, ¿no? Sería una posible alternativa. Pero en todo caso, creo que sería bueno que fuera un trabajo provisional, ¿no? Para pagarme los estudios o para entrar al mercado profesional. No sé. Bueno, vaya chapa. Que vaya bien. ¡Hasta luego! Pero... ¡Gracias!